Un niño se acuesta con su madre, ya que quiere tener un hermanito, así que le hará la despopulación. Por lo tanto, al día siguiente anuncia que su mamá está embarazada, ya que él mismo realizó el trabajo. Pero para poder entender cómo llegaron aquí, hay que ver qué sucedió antes. Esta película comienza con el niño Abel que está internado en un hospital psiquiátrico porque está deschavetado, hasta que su madre cree que sería mejor si él vuelve a casa, así que ella va a buscarlo mientras el mocoso está bien callado. El doctor aconseja a la madre no dejar de darle los medicamentos y que se mantenga observándolo de forma constante. Si Abel se adapta, lo dejarán en casa, pero si no lo hace, lo llevarán a otro hospital especializado. Su hermana le da la bienvenida, pero él solo observa todo sin decir nada. Después ve al niño. En la noche, él tiene pesadillas y no puede dormir por lo que sale a la sala. Y se pone a ver televisión. Observamos una manía de estarse rayando la mano. Por la mañana, la progenitora nota que él no durmió, pero también tiene que atender los demás niños. Por eso, pierde la paciencia. Además, tiene que trabajar para generar dinero, porque el padre de sus hijos se fue a Estados Unidos y no ha sabido nada de él. Tiempo después, Abel sigue sin hablar, hasta que un día ve las fotos de su familia y ve su padre. Entiende que éste hace falta en la familia, por lo que él intentará llenar su ausencia. Abel acompaña a su madre a una reunión de su hermano. Pasea por la escuela mientras ve que un padre y su hijo están viendo hormigas de lo que deduce que el papá le enseña sobre el mundo y entiende que debe hacer él lo mismo con su hermano. Después, él se acerca a su madre y le da un anillo de dulce, como si le pidiera matrimonio. Pero su madre no se da cuenta de lo que para él significa y empieza a actuar como el hombre de la casa, ya que arregla las cosas y cuida de sus hermanos como si fueran sus hijos y va a dormir al cuarto de su madre. Al día siguiente, su hermana le falta el respeto a su madre y él la pone en su puesto. Y todos se sorprenden porque habló y todos le siguen el juego para que no se altere. Empieza a evaluar las calificaciones de su hermana y le aclara que debe mejorarlas y hace lo mismo con los demás. Vemos que la hermana tiene un novio a escondidas. Llega el doctor y Abel lo recibe teniendo una charla con él como si fuera mayor. Pero el doctor no se percata de nada raro porque quiere comerse la madre, excelente profesional estepana. Igual, ella lo rechaza. Más tarde, se da cuenta que alguien está afuera y descubre el novio de su hermana. Procede a interrogarlo como si fuera el padre y termina en discusión lo que hace que él le reproche a la hermana. Y está, le responde que él no es su padre, lo que le provoca un ataque y él se choca contra la pared. Su hermana quiere que vuelva al hospital, pero su madre la convence de que deben seguir intentando. Al día siguiente, él sigue comportándose como si fuera el hombre de la casa. En una mañana despierta y nota un hombre en la casa. Es su padre que vino de Estados Unidos y él ni lo reconoce. Su madre convence al padre de que lo trate como el hombre de la casa y le dice que finja ser un primo de ella. No sé por qué ella piensa que algo de esto es correcto o que terminará bien, pero él le sigue el juego. Lleva a los niños a la escuela y después le dice a la mujer que lleve al niño al hospital porque está mal, pero ella quiere que él se vaya porque siente que los abandonó. Por otro lado, la hija usando la cámara que le regaló el papá descubre algo. Más tarde comen y hablan sobre el novio de su hermana, por lo que el padre se molesta, pero Abel dice que le cayó bien el muchacho y no tiene problemas con que ella ande con él. Así que la hermana le hace caso a él e ignora a su padre, recibe al doctor e intenta presentarle al primo de su esposa, pero ve que son viejos amigos y mientras que la madre trata de ocultarle al doctor que Abel cree que es el padre de sus hermanos y que ni reconoce a su propio padre porque ella teme que se lo lleven si se dan cuenta que el niño sigue mal. Se van a beber y le confiesa a su amigo que solo estuvo dos meses en Estados Unidos porque en realidad se quedó en otro estado con una mujer y tiene un hijo con dicha mujer. O sea, él tiene otra familia, pero el doctor le confiesa que a su mujer la vieron saliendo de un hotel con otro hombre Y aunque él tiene otra familia y se desapareció por dos años, se incomoda con la noticia. Horas después, en la casa, Abel se da cuenta que su madre no está en la cama, por lo que sale a buscarla y ve Regresa a la cama a esperar la progenitora y cuando se acuesta le pregunta si ella lo quiere y le responde que sí Entonces él se sube sobre ella para iniciar la despopulación Y su madre confundida porque no sabe por qué se subió arriba de ella Le dice que se baje y él cree que ya terminó de hacer la despopulación Y se pone un cigarro y le da uno a su madre Al día siguiente, le dice a su madre que debe cuidarse porque ahora tiene un hijo de él Y todos se confunden Él explica que hicieron tras tras por detrás y que por eso su madre quedó embarazada Lo que hace que el papá explote y la lleve a solas a preguntarle qué hizo con el niño Pero ella dice que nada, pero él le llama enferma Y ella le responde que lo va a someter por la manutención de los dos años que no le dio Y la hija menciona que vio fotos en la cámara Que él tiene otra familia Lo que hace que la mujer se moleste Pero él le dice que sabe que ella se acostó con otro hombre Se va molesto y se lleva a Abel al baño Confesándole que es un niño y que él es su padre Lo que hace que el mocoso entre en una especie de ataque de pánico Hasta que su madre entra a calmarlo Horas después, él está calmado Y el padre aprovecha para decirle que deben llevarlo al hospital Que él se pondrá peor y deben hacer algo Pero ella le dice que se vaya con su otra familia y los deje en paz Al otro día, la madre es despertada por el tipo Quien volvió junto al doctor para llevarse el niño Pero él no está, y su hermano tampoco Abel lleva a su hermano entre las vías del tren Mientras le pide que se apresure Ya que se les hace tarde Pero terminan rodeados de máquinas peligrosas Aunque logran irse Mientras los padres los buscan Los hermanos toman un taxi Y más tarde, la taxista deja a los chicos en un balneario En donde se las arreglan para entrar Mientras el padre choca por ir discutiendo Y la hija le dice a su madre que cree que Abel fue a un balneario Porque le había mencionado que necesitaba enseñar a su hermano a nadar Pero ella aclara que él no sabe nadar Así que van hacia allá Mientras que los chicos ya están listos para entrar al agua Y Abel, en su papel de padre Trata de calmar a su hermanito Y le aclara que lo enseñará a nadar Pero pronto la situación se le sale de control Y los dos terminan sumergidos Pero afortunadamente, los padres llegan al lugar Y empiezan a buscarlos Y los encuentran Logran sacarlos del agua Dándose cuenta que ambos están bien La madre por fin acepta que Abel debe estar con los especialistas Y lo deja en el hospital Por lo que vuelve a casa con sus otros hijos Y constantemente va a visitarlo ¿Está buena mi amor? Abel Esta película me parece buena Para quienes estén estudiando psicología Por el interés ilustrativo de la cinta Pero creo que al público en general Podría parecerle aburrida y algo lenta Del 1 al 10 Teniendo el 5 como punto medio Yo le doy un 5 Pero ¿qué número le dan ustedes? Bueno, nos vamos